6 millones de años, 9, 2, 1 Somos fuego, agua y aire, la la lava caerá La energía del planeta se condensa Seguirá huyando, ya la luna se está llena y tal Refugándome de lluvias en la selva Viviendo en el mar, durmiendo en el ártico El humano es para mamá, tierra un látigo Valorar es lo de menos y siempre pensamos lento Y nos cargamos nuestra cuna tan rápido Explotación en el área, obtenemos recursos destrozando hermano La vida en hectáreas, miramos nuestro ombligo para variar Yo paso de esos parías, si son ciego y no ven otros medios Y así todo el humano, animales cuidan más De todo lo que en el presente infravaloramos Pero como la prosperidad no llegará y nosotros no estaremos ¿Qué más te dejemos un mundo insano? ¿Qué me están contando hoy? Si la tierra aplase Y si por cada fábrica y el cielo se quejase Hoy es el momento de empezar por obligación Y poder cambiar lo que no fuimos capaces Oh mamá, tierra mamá Les otorga tus brazos y no te dan ni paz Regala tu riqueza, espera un querer más Adoro tu paciencia, ya te vengarás Oh mamá, tierra mamá Les otorga tu brazo y no te dan ni paz Regala tu riqueza, espera un querer más Adoro tu paciencia, ya te vendarás Inferno en grado censio, dinero para necios Poner el mundo en una palma y véndelo por precio Tú parece despacio, verás mañana el peso de la balanza Como mostrarás solo desprecio Y tus hijos lo verán, que ácido lloverá Como la tierra da amor y le provoca ir a cólera Encerrados en cápsulas, oxígeno ya no leerán Si había naturaleza, ahora solo dejáis soledad Nada natural en busca de petróleo Quieres pintar la vida pero no queda pa' olio Los árboles su aura, mundo contemporáneo Detrozando la placa pa' ganar dinero y torio Si así sigue la historia y importa lo corpóreo ¿Qué importará la selva si vives en un barrio? La única sabana que has visto es la de tu cama Si quieres luchar es arder dormitorio Oh mamá, tierra mamá Les otorga tus brazos y no te dan ni paz Regala tus riquezas pero aún quieres más Adoro tu paciencia ya te vengarás Oh mamá, tierra mamá Les otorga tus brazos y no te dan ni paz Regala tus riquezas pero aún quieres más Adoro tu paciencia ya te vengarás Oh mamá, tierra mamá, tierra mamá Yeah, yeah, yeah